Un sueño grande, así que ahora viajar, incorporar el equipo y trabajar conmigo. En lo personal que no es mi familia, no es contento, a veces me voy por Alianza, pero siento que todos saben que no puedo jugar casi 6 meses, así que vamos a ir con la mejor disposición a ver si puedo encontrar mi jugo volteando. No puedo jugar casi 6 meses ahí en Portugal, así que nada, ahora tengo que subir la cosa para jugar el equipo.